La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. La verdadera memoria histórica de la agresión sistémica. La verdadera memoria histórica de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvides su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, la FARC, el ELN, el PRT, la corriente de renovación socialista y el Quintin Lame. Buenos días para los amantes de la geopolítica y del buen gobierno. En el día de hoy, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación presenta otro episodio sobre la verdadera memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, haciendo el recuento de la agresión sufrida por el pueblo y el empeño de sus fuerzas armadas en proteger. El señor Coronel Alberto Villamarín Pulido, presidente de la Fundación, analiza la importancia geopolítica de los hechos para no ignorar las consecuencias del sangriento terrorismo comunista. Sucesos que fueron registrados por los uniformados que actuaron en contra del delito y a quienes rendimos homenaje como víctimas escuchando el himno nacional. ¿Qué es una revisión de la amazingly plática? El Señor Okinaje Han En surcos de dolores, el bien termina ya, el bien termina ya. Amor en el asesino, oculto en el mundo más, en surcos de dolores, el bien termina ya. Se solo ríe en la noche, la libertad sublime, derraman las auroras de simple y simple luz. La humanidad entera, entre cadenas viven, comprenden las palabras del que moría en la cruz. Amor en el asesino, oculto en el mundo más, en surcos de dolores, el bien termina ya. Amor en el asesino, oculto en el mundo más, en surcos de dolores, el bien termina ya. Las sociedades que olvidan su historia están condenadas a repetirla. Recordemos que fue una confrontación violenta entre los partidos liberal, conservador y comunista, enfrentados por el poder ignorando los principios democráticos del pueblo colombiano. Terrorismo estimulado por el adoctrinamiento de varias generaciones de estudiantes y de algunos sectores de la población, especialmente del campo, con ideas comunistas. Ideario marxista extranjero contrario a la cultura y a las costumbres y a la democracia colombiana. Iniciamos con el saludo y la presentación del tema por parte del señor presidente de la fundación, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Bueno, muchísimas gracias, mi coronel González. Buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta nueva jornada académica de la Fundación Excelencia Liderazgo Transformación. Ya hoy 16 de diciembre de 2021, a dos semanas de terminar este complejo año 2021, con el deseo que todos tengamos una feliz Navidad y un venturoso 2022 lleno de éxitos para superar todas las dificultades que nos ha traído la pandemia y la vida misma, que es un eterno combate, como decía San Pablo. Para la jornada académica de hoy, vamos a hacer un análisis estratégico, político, militar, social y geopolítico de quién fue William Aranguren, alias Desquite, y su trasiego de bandolero liberal a cruel asesino y con una inclinación en el final de sus días a acercarse a las ideas del Partido Comunista. ¿Cómo fue la común historia de muchos de los bandoleros de esa época liberal? Y aquí hay una serie de elementos durante la etapa final de este asesino que indican cómo fue evolucionando el conflicto en Colombia, la integración de las fuerzas militares y la policía para trabajar en conjunto contra este fenómeno. Y como lo hemos dicho en anteriores jornadas académicas, y lo resarcía ahora mi coronel González en la introducción, es el producto de una violencia tripartidista de la cual no se ha querido asumir la responsabilidad por ninguno de los tres partidos. Y los liberales, ni los conservadores, ni los comunistas han querido aceptar ante la historia la responsabilidad que tienen en estos sucesos que como los estamos desglosando en todos estos ejercicios, le queda muy claro al oyente, al audiente que estamos frente a un fenómeno de profunda responsabilidad política de los directorios de los tres partidos y cada uno con intereses excluyentes, no incluyentes y ha sido como la génesis de toda esta violencia que aún persiste y que se prolonga por relaciones atávicas de uno u otro bando y por relaciones atávicas de uno u otro proceder. Entonces, este caso nos va a dejar seguramente a todos muy hondamente preocupados porque la descripción de la forma dantesca como actuaba este delincuente es el reflejo de una sociedad descompuesta en el ámbito político por la mala dirección o la mala orientación de los dirigentes políticos de esa época ansiosos de mal gobernar el país ansiosos de sus prebendas sin darse cuenta a los extremos de salvajismo y barbarie que estaban llevando a quienes lo seguían de manera irracional ciega y fanática Gracias, mi coronel ¿Cuál era la situación de las cuadrillas de bandoleros en el norte del Tolima en 1959? Bueno hemos ya mencionado en conversatorios anteriores la importancia geoestratégica del norte del Tolima el área tan importante que es para cualquier proceso revolucionario o proceso político integral desde ese sector hacia la capital de la república entonces vemos aquí al lado izquierdo un mapa de Colombia donde está el departamento del Tolima muy cerca de la capital de la república realmente vemos que el departamento del Tolima en este sector que está aquí en el oriente y nororiente limita con el con el departamento de Cundinamarca por el río grande de la Magdalena o el río Magdalena y que en su en su camino tiene varios puertos importantes entre ellos se destacan el de Onda en el Tolima y el de Girardot en Cundinamarca dos puertos que han sido muy importantes para la historia y el desarrollo del país el comercio el turismo la integración de esta zona etcétera vemos también que el departamento del Tolima limita con el departamento de Cundinamarca donde prácticamente termina la zona del Alto Magdalena y comienza la zona del Magdalena Medio que ya une a varios departamentos y tiene todo un conglomerado de historia de geopolítica de desarrollo social de tensiones políticas y de un ámbito cultural bastante amplio entonces donde más o menos inicia el Magdalena Medio también coincide que en el departamento del Tolima está la región que se llama el norte del Tolima que es la que estamos señalando aquí con el puntero a grandes rasgos esa es la región del norte del Tolima y que la integran los municipios de Mariquita de Fala de Fresno Palocabildo que es nuevo que en ese tiempo era con regimiento Herveo que es otro municipio nuevo Casablanca Armero Villahermosa el Líbano Murillo Lérida y Ambalema también se extiende pues a Benadillo y a Santa Isabel Anzuategui y Alvarado hasta allá lo extienden el norte del Tolima otros dicen que Alvarado no que ya es más de la zona central pero bueno eso ya son discusiones geográficas pero administrativamente está dividido más o menos así lo que nos indica que para esa época en medio de la violencia había una connotación muy importante como lo alcanzamos a ver aquí en este mapa y es la geografía de esa región vemos que hacia el occidente del Tolima está toda la cordillera oriental y que los límites son más o menos determinados por quebradas dentro de la cordillera y por cursos hidrográficos como sucede en la en la geografía andina colombiana los límites entre un departamento o un municipio con otro son cursos hidrográficos o líneas definidas del terreno como el filo de una cordillera entonces aquí la cordillera central divide al occidente y al departamento de Caldas de esa época que después se partió en tres Quindío, Rizaralda y el mismo Caldas y quedó Quindío más cercano y el Tolima como estamos hablando pero esta cordillera tiene una característica que es alta en el límite y va bajando va bajando después de ser cumbres muy frías de más de tres mil seiscientos setecientos metros a caer al ardiente valle del Magdalena donde la temperatura es muy alta temperaturas de treinta y cinco treinta y seis grados centígrados en algunas épocas del año y hasta cuarenta en época de sequía y de mayor verano entonces entendemos que al ver esa figura pues hay una serie de pisos térmicos y en la mitad de los pisos térmicos es una zona bastante apta bastante apta para el café y ya lo hemos reiterado que el café en ese momento era la industria principal del país entonces atraía mucha mucho trabajador y atraía también la violencia que se gestaba alrededor de las fincas cafeteras y de los intereses de las diferentes bandas dirigidas por los partidos que querían apropiarse de los territorios para en nombre de una ideología política y de unas pasiones robarle los territorios a sus contradictores o a sus contrarios políticos entonces vemos que a finales de mil novecientos cincuenta y nueve estos son fotos muy muy valiosas para la historia porque se han ido recuperando más con archivos familiares o con archivos viejos de periódicos que en su momento las publicaban con el morbo de la noticia pero que las hemos ido recuperando los que somos un poco estudiosos de esta parte de la historia porque no se pueden olvidar esto es un grupo de guerrilleros liberales que al final del gobierno de Rojas Pinguilla y al comienzo del gobierno de Lleras Camargo hacen la entrega de sus armas y se desmovilizan en el norte del Tolima y se dedican a la agricultura y a otros quehaceres nos llama la atención que ahí había ya mujeres como alcanzan a ver a una dama la número cuatro que la apodaban alias la Mirla estos guerrilleros operaban en el norte del Tolima dirigidos por las corrientes izquierdistas del partido liberal y también por por los los llamados derechistas del partido liberal que veían la forma de la violencia como un método para arrebatarle el poder a los conservadores y pues en ese acuerdo ese pacto personal que hicieron Lleras Camargo y Laureano Gómez para repartirse el poder a partir del 58 no quiere decir que solamente los liberales izquierdistas del lado de Gaitán o que tenía la tendencia de Gaitán y de Alfonso López que comenzó también a hacer politiquería por la época eran los únicos que armaban guerrillas los liberales del otro sector también la armaban y la prueba está que el expresidente Santos Eduardo Santos Montejo tío de Juan Manuel Santos y dueño del periódico El Tiempo en esa época también quedó grabado en la historia como uno de los que financiaba ese tipo de guerrillas porque ellos jugaban a dos bandas que habían acordado el Frente Nacional con el Partido Conservador pero por debajo de la mesa todos movían sus bandas de delincuentes para seguirse apropiando de las zonas productivas del país con el fin de ganarle espacio geopolítico a los a los miembros del Partido Conservador entonces vemos que aquí hay una serie de intereses que son responsabilidad exclusiva de los directorios políticos y que conducen a la violencia repetimos estos señores se desmovilizan y es uno de las tantas bandas que se desmovilizaron en esa época atendiendo los llamados de paz y reconciliación pero no todos se desmovilizaron como nos lo muestra esta foto entonces vemos aquí que en ese momento el juzgado superior de Manizales hoy séptimo penal de discrito llevaba una serie de procesos por todos esos crímenes que cometían y entre los buscados los buscados estaban varios varios guerrilleros que se movían por el norte del Tolima y pasaban al departamento de Caldas recordemos una vez más que era el departamento completo abarcaba a Quindío Rizalda y Caldas y por eso la sede principal de la justicia estaba en Manizales y la otra sede principal estaba al norte centro del valle en Tuluá entonces aquí vemos una lista de delincuentes todos muy conocidos por sus alias que fue como se hicieron famosos por la barbarie y por los alias que ellos mismos se colocaban para infundirle más terror a sus víctimas actuales y potenciales entonces vemos por ejemplo que a uno le decían Feito al otro le decían Mica Flaca al otro le decían a una le decían la aviadora o la pantera esa de la aviadora tiene una historia larga también que después la veremos que tuvo ahí su enredo con un piloto después de un secuestro es una historia interesante también otros llamaban temor imagínense como diría Cali de Bandido y vemos también a William Aranguren alias Tesquite uniformado como militar y también disfrazado de policía y con un uniforme todo raro de bandolero y otros entre los que buscaban entonces para el año 59 ya este caballero William Tesquite era uno de los que causaban terror en la región y uno de los que hacía parte de las bandas que no se desmovilizaron dentro del partido liberal sino que al contrario fueron instigados por sus dirigentes para seguir causando el terror y hablar del gobierno del Frente Nacional pero por debajo de la mesa hágale cometa delitos de un lado y de otro y fue lo que le dio más posibilidad a los comunistas de organizar sus bandas armadas y de seguir delinquiendo en Colombia como los tenemos ahora vemos aquí los titulares de lo que pasaba en el Tolima un titular de los tantos y aquí vemos capturados ocho bandoleros en el Tolima lo que unica el periódico El Tiempo y relata que entre los que capturaron está el que asesinó a un juez en Santa Isabel y nombran que la operación la hizo el DAS con el ejército en coordinación y la policía y en dos o tres municipios capturaron a estos ocho bandidos pero ya sabemos todos por nuestra historia lo que pasa con la justicia lo más seguro es que en breve los dejaron libres por falta de pruebas o porque en esa época algún gamonal de un partido era amigo del juez o tenía poder para remover al juez o trasladarlo y simplemente los dejaban libres al poco tiempo o lo que también nos ha ocurrido eternamente la corrupción en las guardias penitenciarias y los dejaban volar y luego decían que se habían volado o porque también en ese tiempo las cárceles en especial las de los pueblos pequeños como Benadillo Casavianca y todos esos municipios pequeños eran cárceles con unas paredes de bareque que un bandido de estos no era sino que amarrara cuatro sábanas y las organizara y con eso se volaba por las tapias era muy común ese tipo de vuelos la otra cosa era que las celdas les abrían la celda y a la hora de la comida atacaban al guardia que les llevaba la comida y se volaban eso pasaba seguido en distintas cárceles del país pero también la corrupción de la guardia penitenciaria ya era común en esa época entonces eso a grandes rasgos era lo que estaba pasando en el Tolima y el norte del Tolima con las bandas de delincuentes mi coronel González creo que tiene cerrado el micrófono quien era William Aranguren Alex Desquite bueno ahí lo vemos ahí lo vemos y es de todas esas leyendas que se que se montan en el ejército este muchacho era campesino tolimense y en el año cincuenta y seis cincuenta y seis vino a prestar servicio militar al ejército y inició su servicio militar en un batallón de provincia como usualmente ocurría en esa época y luego venía a Bogotá a perfeccionar conocimientos para integrarlo a alguna unidad y de ahí sacaban los cuerpos de suboficiales aquí hay una dicotomía porque dicen que era cabo primero del ejército y así se publica en las redes y eso no es tan cierto eso no es tan cierto porque él entró a prestar el servicio militar y no estuvo sino dos años que era la época del servicio en el ejército parece que estuvo haciendo curso de suboficial era dragoneante pero no alcanzó a ser cabo sin embargo ahí hay una foto con el uniforme de cabo pero es que el solo tiempo de permanencia no coincide desde cuando entra a prestar el servicio militar y cuando sale para que hubiera sido cabo primero pero distinto a que digan que fue cabo primero o que no fue cabo primero y que tiene fotos con el uniforme que era con la que se justificaba lo cierto es que si estuvo en el ejército nacional que era una persona con bajo nivel académico pero con mucha habilidad para dirigir hombres para comandar o sea tenía el perfil para ser militar pero no siguió la carrera de las armas como lo pintan aquí entonces cuando él regresa a su zona campesina pues la violencia era lo más usual en esa época y la familia de él no fue la excepción tampoco por ser liberales gaitanistas además de y también les asesinaron algunos entonces decidió incorporarse a una banda de delincuentes y estuvo con varios y su primer delito fue un asalto un asalto a una a un carro de col tabaco y asesinaron a los que iban en el carro unos familiares de él y con o sea con los familiares de él asesinó a los que iban en el carro y se robaron una buena cantidad de dinero entonces eso ya le lo ubicó dentro de las personas que estaban siendo buscadas y por eso aparecía en esos carteles del año 58 59 como uno de los bandoleros más buscados con foto militar y foto de civil parece que el tipo era muy dado a darse a darse también publicidad y entonces fue fácil que las autoridades lo identificaran plenamente como José William Aranguren Ángel el ángel del demonio Ángel era su propio nombre y él mismo se autodenominó desquite porque era desquitarse de los que le han asesinado a la familia y entonces se encontró en el delito en el crimen en la exacerbación un odio contra los conservadores y una facilidad de estar cometiendo delitos como forma de vida y forma de causar terror y pánico ya que seguramente ese sueño de haber sido militar le inculcaba en su psiquis un deseo de notoriedad y de venganza al tiempo entonces ya lo vemos después vestido de bandolero con un revólver terciado al estilo charro mexicano en el en el en la fornitura en la riata y con un fusil siete milímetros que lo acompañó hasta el día de su muerte fue capturado apresado y estando pagando cuarenta años de cárcel que fue la sentencia que le le dio un juzgado por el crimen de secuestro y el asesinato de los señores de la empresa col tabaco más otros delitos que ya había cometido como atracos a mano armada de robos en fincas y otros otras perlas que comenzó a ver en ese momento que iniciaba su carrera delictiva con la complicidad de la guardia penitenciaria se escapó y regresó al monte tuvo contactos con varios bandidos pero finalmente se quedó con su propia cuadrilla porque además tenía como repetimos habilidades para ser cabecilla de grupo y de ahí hasta su muerte no hizo sino sembrar terror como lo veremos más adelante en la descripción de este siniestro y oscuro personaje que cometió unos actos de barbarie bastante crueles que no no tienen fácilmente entendimiento en la psiquis de un pueblo que como hemos repetido aquí se precia de ser cristiano de ser católico de ir a misa etcétera aquí vemos la partida de bautismo y nos queda claro esta es la copia expedida por la parroquia de Santa Getrudis en el municipio de Robria Tolima esto al nombrar el municipio de Robria Tolima nos ubica mentalmente con otro bandido de ese mismo municipio que fue muy famoso que fue de Esquite a quien lo estudiamos hace ya unos días aquí y de quien los colombianos que usualmente tienen alguna información general tratan de confundirlos porque eran de la misma región y de la misma época y de la misma afiliación la diferencia es que este prestó servicio militar y de Esquite no entonces vemos que ahí está el registro o la partida de bautismo con todas sus características quién fue el el papá quién fue la mamá cuándo nació en los nombres completos etcétera entonces sabemos que para la época de los hechos tenía exactamente 28 años de edad y la mamá todavía era muy joven como lo veremos adelante en las fotos parece que la mamá tenía por ahí 45 46 años de edad cuando este bandido fue eliminado bueno y entonces hasta ahí para continuar desarrollando el ejercicio académico que estamos haciendo decimos que nació en Rovira que era del año 36 que tenía 28 años de edad de su muerte pero que entre el periodo que presta servicio militar o termina de prestar servicio militar y se vincula como bandido diciendo para algunos que era cabo primero lo cual no coincide con los tiempos de permanencia pero sí que estuvo en el servicio militar y que estuvo aquí en Bogotá y se sabe que estuvo haciendo curso de cabo de artillería pero de ahí para allá no es claro la información que se tiene se convirtió en un delincuente que realmente fue el símbolo de la crueldad de esa época porque parecería que estaba en competencia con sangre negra con Pedro Brincos con Chispas con Desquite y con el mismo Tirofijo en cual era más sanguinario y más cruel de todos ¿Cuáles eran las particularidades de la cuadrilla? Perdón ¿Cómo fueron las relaciones iniciales de Desquite con alias Chispas? Bueno entonces como sabemos Chispas no fue militar pero sí tuvo una formación muy rápida con las cuadrillas de los familiares de él y luego ya con otros bandidos con un talave negra y el general Pelín y otros delincuentes que hemos mencionado anteriormente y Chispas también fue sentando fama en la región en el centro norte del Tolima en el norte del Tolima por su crueldad y su y su habilidad su forma como se deslizaba como bandido dentro de las comunidades y entonces Chispas era como la figura de mostrar de los de los rebeldes liberales porque contaba con el aval del general Peligro que ya lo vimos al principio fue uno de los que estuvo en la hacienda del Davies y que no se alió con el partido comunista entonces Chispas además de ser de tendencia liberal que son esas raras dicotomías que hay en los comportamientos de estos bandidos además de ser de tendencia liberal izquierdista era contrario a los comunistas y los odiaba a muerte en su primera etapa de vida y todo eso le daba un halo de misterio y de y de criminalidad a Chispas que lo ponía como un referente entre los delincuentes de la época entonces este muchacho que venía con experiencia militar o sea me refiero a Aranguren alias Desquite buscó a Chispas para unirse con la cuadrilla de él y con con los hermanos y los familiares que han hecho el atraco a Coltabaco y que también ya han adquirido fama por la crueldad con que asesinaron a la gente de Coltabaco para robarle la plata entonces Chispas quiso meterlo como decimos en términos militares a la fila quiso ponerlo bajo el mando de él y tuvieron dificultades y no se pusieron de acuerdo porque Aranguren daba a entender que él siendo militar y autoatribuyéndose el grado de cabo primero no iba a quedar bajo el mando de un bandido que no tenía formación militar ni había recibido entrenamiento militar y por esa razón no se pusieron de acuerdo y finalmente terminó cada uno por su lado con su banda propia con su grupo propio cometiendo delitos pero si estuvieron en conversaciones estuvieron intentando unirse uno con otro esta foto de Chispas es célebre porque es un fusil FA que le robaron al ejército y lo cargaba Chispas en su cuadrilla y usualmente también lo portaba él como forma de demostrar de que era muy distinguido y esos rasgos tan elementales pero tan distintivos dentro de una cuadrilla de bandoleros significaban mucho porque Aranguren tenía un fusil de 7 milímetros que era normal de tiro a tiro y este ya tenía un fusil ametrallador que disparaba en ráfaga y que le daba como cierto posicionamiento de distinción y todos esos pequeños detalles incidieron la otra era que de haber prestado servicio militar y el otro no lo podía dirigir entonces las relaciones iniciales con Chispas fueron difíciles después fueron de convivencia y más o menos murieron por la misma época en la misma región que no era su departamento o sea murieron en el Quindío cuando ambos eran bandidos del Tolima ¿Cuáles eran las particularidades de la cuadrilla de destito? Aquí vemos entre las particularidades como para seguir avanzando un poco la tarjeta dactilar de Aranguren es un documento histórico cuando lo encarcelaron ahí están las fotos lo que le tomaron el número de registro la foto de frente y de perfil y como vemos era un tipo muy joven en el momento en que lo capturaron tendría en ese momento 24 o 25 años de edad y tenía pues su característica la sola estampa daba cuenta de que era una persona que tenía incidencia en en que lo rodeaban ya hablando un poco de las actuaciones las características de las de la cuadrilla de de desquite vemos que utilizaban todos los métodos de salvajismo y de violencia que a los que recurrían las cuadrillas de esa época y miremos aquí los anónimos lo que llamaban las boletas y los anónimos pues tenían varias finalidades uno era extorsionar a las víctimas lo otro era amedrentarlos para que se fueran y dejaran abandonadas las fincas eso fue bastante común entre las cuadrillas y la llegada de una boleta como hacían los campesinos eso era mortal porque significaba que las horas estaban contadas la otra eran las las masacres como vemos aquí una foto en una vereda del campo que era muy común iban y los reunían los masacraban y les cometían todo tipo de barbarie y dejaban los cadáveres tirados ahí regados en el camino o en alrededor de las casas la otra era los asaltos en las carreteras lástima de las fotos que están muy deterioradas por la época y así las reproducen en internet no hay forma de hacerles una mejor adecuación pero ahí se ven los asaltos a los vehículos en la carretera como asesinaban por aparte a hombres a madres de familia y las les abrían el vientre bueno ahí se ven todos esos crímenes que cometían como asesinaban a los hombres con las manos atrás amarradas y así indefensos los mataban la sevicia con que hacían lo que fue usual entre chispas de esquita y sangre negra particularmente en ellos los tres que era o decapitar a las víctimas o degolearlas y sacarles la lengua por el cuello para causar terror y la otra era el incendio recordemos que hubo dos muy famosos uno que fue de la cuadrilla de chispas precisamente que era el hermano que lo llamaban el mayor incendio porque donde llegaba le prendía candela a las fincas también y destruía los cultivos para que los que los contrarios quedaran sin sin ingreso económico los incendiaba en la medida que podía entonces y también había otro en el valle del cauca que también fue la cuadrilla de chispas que tenía la misma costumbre y también lo llamaban tenía un alias así parecido a incendio y el armamento era muy común el revólver 38 siguiendo el modelo de los pistoleros del oeste americano porque esas películas los influían las pistolas 45 que casi todas eran robadas de los depósitos militares o de policía y terminaban en manos de estos bandidos o también entraban por el comercio negro que era común en esa época y las carabinas M1 las carabinas San Cristóbal y los fusiles M1 o 7 milímetros eran además de escopetas de buena capacidad eran las armas con que estos bandidos se movían y esas cuadrillas tenían otras características como el caso de la cuadrilla de desquite que lo vemos aquí haciendo una especie de relación con sus bandidos con una linterna colgada aquí al lado del revólver todos los bandidos con fusil y con revólver y formados como si fueran militarmente vemos algunos con los uniformes de los soldados o los policías los que asesinaban y robaban los uniformes vemos a otros vestidos de civil pero formando como si fueran militares aquí vemos a desquite ya no ya no decía que era como primero sino se autodenominó capitán y ahora lo vemos con la linterna al lado izquierdo y el revólver al lado derecho todos estos rasgos indican que era una forma de causar como impacto de colocarse el revólver cruzado luego colocarlo al otro lado pero siempre aquí lo vemos como si estuviera en el ejército con un manual en la mano con el que le dictaba instrucción a su cuadrilla entonces tenía en el fondo a un militar que no pudo ser pero también a un asesino que quería imponer la ley del terror y del orden y cobrar venganza de sus enemigos y por eso se autodenominó un desquite y todos sabemos que cuando hay un líder de tropas un comandante de tropas o un jefe de un grupo armado que tiene mucho liderazgo termina haciendo que todo el grupo piense casi unívocamente con él y actúe actúe al unísono entonces lo que él transmitía ese odio que se formó contra los conservadores y contra el establecimiento y contra la misma fuerza pública que lo ha formado porque consideraba que esa fuerza pública estaba protegiendo a sus enemigos entonces se lo transmitió a los bandidos que andaban con él que también tenían una fama de ser muy crueles y de cometer delitos atroces aquí vemos por ejemplo que entre la cuadrilla de de chispas estaba Gregorio un niño de 12 años ven ustedes el fusil es más grande que él y las cananas y lo que tiene pero eso no significaba que este niño de rasgos indígenas no fuera igual de cruel o igual de peligroso a desquite porque si no lo era entonces a él también lo mataban y vemos aquí a uno de los que andaba con él que fue eliminado en el año 63 en el año 63 y responsable del asesinato del alcalde de Villahermosa Tolima y lo mató porque el alcalde de Villahermosa naturalmente era conservador y Villahermosa es al norte del Tolima es uno de los municipios que quedan al norte este era uno de los hombres de confianza de chispas y fue uno de los primeros golpes que sufrió su cuadrilla y fue uno de los primeros golpes que le afectó su psiquis como bandolero y que le advirtió que los días de él también estaban contados pero el asesinato de ese alcalde nos indica que para desquite asesinar adversarios tenía el objetivo político porque lo tenía grabado en la mente por el asesinato de su familia pero también lo tenía grabado en ir exterminando al adversario para apropiarse de la región y soñar ser un Pablo Escobar o un capo de capos dueño de toda una región a partir del terror bueno entonces hasta ahí dejamos la característica general de cómo estaba la cuadrilla tenían todo eso que hemos visto era muy común de la usanza de esas cuadrillas que de esa época de que cargaban rezos que regaban dentro de los campesinos el cuento fantasioso de que la policía los ha seguido el ejército los ha seguido que los disparos les cruzaban por los lados que se han convertido en matas de plátano que se convertían en matas de café que los soldados pasaban por el lado de ellos y se volvían invisibles todos esos mitos también los tenían y cargaban rezos entre la billetera de estos bandidos cuando caían era usual encontrarles unos rezos con mitos un poco satánicos y si eran del partido conservador era curioso encontrarles también esos rezos y esas cuestiones míticas místicas y míticas y al mismo tiempo crucifijos de oro y oraciones pidiendo a la virgen y a dios que los protegieran en los combates todo eso era muy común en esa época entre estas bandas de delincuentes y la banda específica tenía muchas o casi todas esas características ¿cuál era el rol de las mujeres en la cuadrilla de desquite? como toda la la época vimos veíamos que en la del 59 que se desmovilizó estaba la aviadora que tiene una historia interesante y en las siguientes cuadrillas hubo mujeres como las que ustedes ven ahí pues se nota que las que están al lado izquierdo de la pantalla eran muchachas que andaban con ellos o eran las novias de algunos de ellos y posaban para las fotos pero eso no significa que no hubiera mujeres en la cuadrilla aquí pues se ve que si están con vestido de falda no iban a andar así en el monte porque eso no no es no era común ni era fácil andar con esos vestidos en el monte también andaban con pantalón y con botas o con tenis pero si había mujeres en la cuadrilla y estas que posan aquí pues parece que son las las mismas dos que están a la derecha que si estaban encuadrilladas y una llamaba Chiquinquirá Silva que era una de las mujeres que tenía o las amantes que tenía de esquite y la otra Lucy que también vivía en un pueblo ahí la ven se nota que la familia no era una familia pobre que se fue al monte o se fue con los bandidos porque porque había escasez se nota que tenían un buen vehículo en la casa y que estaba usando ahí en esa foto el vehículo de la casa pero la cercanía ideológica de sus familiares seguramente con la cuadrilla de chispas la llevó como vemos son parecidas no está probado que sean las mismas dos que están en la foto porque ambas eran amantes de esquite y no creemos que fueran tan amigas además porque eran como los marineros estos bandidos se movían por las regiones y tenían sus amantes en distintos lugares y era la forma de llegar a localizarlos y otras amantes que tenían generalmente eran prostitutas que las sacaban de los costíbulos o iban a visitarlas allá y les exigían lealtad con ellos mismos lo cual era imposible pero sí por lo menos Chiquinquirá Silva fue una de las que cayó en los combates como lo veremos adelante entonces el rol de las mujeres era había mujeres en las cuadrillas y combatían al lado de ellos pero tenían siempre un compañero dentro de la cuadrilla y no era tan común como ahora en las FARC que cambiaban de compañero seguido estas eran más cercanas a sus a sus compañeros sentimentales y pues como en todas las guerras las mujeres han sido muy valientes a la hora de combatir a la hora de enfrentar y a la hora de cometer los delitos también participaban con la misma cevicia entonces a grandes rasgos ese era el rol de las mujeres en la cuadrilla de Chispa de Coronel González de Desquite corrido se sabe que Desquite tenía un amplio prontuario criminal ¿cuáles son los hechos más impactantes de su crueldad? que lo posicionaron como homicida despiadado bueno mi coronel entonces decíamos que cuando cometió el atraco fue condenado a 40 años y que luego aquí pues resumen 23 porque en la revisión del tribunal se los bajaron a 23 pero estuvo condenado por ese por ese delito que cometió y de ahí para allá miren siete campesinos asesinados en Cundinamarca otros dos campesinos en el Bremio entonces vemos que el asalto lo comete en el año 57 56 cuando comete ese delito suele terminar el servicio militar se esconde y forma la cuadrilla busca chispas todo lo que contamos y en el 61 ya se lanza definitivamente a los delitos más atroces y cruza el río Magdalena y entra Cundinamarca y asesina siete campesinos para robar y para buscar apropiarse las fincas eso no era que entraba por el solo hecho de que fueran liberales conservadores corrido luego hace lo mismo en Venadillo que ya es en el Tolima o sea nuevamente al lado occidental del río Magdalena posteriormente en Venadillo masacra 20 campesinos este es su primera gran masacre pero si le sumamos en menos de dos meses entre marzo y abril del 61 ya lleva entre pecho y espalda a 29 asesinatos todos orientados a lo mismo por ser conservadores y para robarle las tierras y para conseguir dinero y seis meses después asesinó en Venadillo otra vez a seis campesinos o sea ya completaba 35 sin contar los que iban asesinando los que iban asesinando en intermedio individualmente como vimos el alcalde de Villahermosa que fue otra de sus víctimas ya solamente por motivos de filiación política y que el asesinó era otro bandido que murió en el 63 que se le convirtió en una tristeza y una tragedia pero el prontuario sigue este caso fue muy sonado el del abril del 62 el del asesinato de los cinco soldados en el taburete eso ocurrió porque el batallón patriotas que tenía la sede en el Líbano mensualmente tenía que llevar los abastecimientos a la tropa y se ha vuelto una rutina y además que de ahí salían unos soldados que venían para Bogotá a hacer curso de policía militar y eventualmente curso de suboficiales entonces este señor Desquite que conocía la mecánica porque él había sido había sido soldado y había pasado por ese proceso de venir a Bogotá a hacer el curso de policía militar y después integrarse al curso de suboficial consiguió la información exacta de cuando llegaba el camión con los abastecimientos y con los soldados que venían a relevar a los que salían para Bogotá a hacer el curso de suboficial o el curso de policía militar entonces buscó a otro bandido que anduvo mucho tiempo con él que le decían Tarzán otro criminal de la misma Alaya y también buscó a Jacinto Cruz Uzma alias Sangre Negra y organizaron la emboscada en un sitio que se llama el Taburete entre el Líbano y la vereda de Santa Teresa donde estaba el puesto de una base de patrullaje desde donde buscaban los bandidos y los estaban buscando precisamente a ellos entonces que ocurrió que los esperaron a la altura de una escuela que se quita en una curva una carretera destapada para la época peor y nos imaginamos que con la lluvia bastante difícil de transitar y del batallón enviaron a un sargento que no fue sacó disculpas a última hora y dejaron encargado a dos cabos primeros a que llevaran ese abastecimiento hicieran el relevo de los soldados y lo hicieron de día sin ninguna medida de seguridad seguramente llamaron por teléfono a las novias a contarles que se iban para el área de combate bueno todos los errores que se cometen y los esperaron y más o menos a las 6 de la tarde 5 y media de la tarde los emboscaron mataron a los a los 4 que les digo los demás hubo como 14 heridos a todos les robaron las armas algunos les robaron los uniformes fue un golpe gravísimo contra el ejército nacional y causó mucha desazón dentro de la fuerza y en el país porque las noticias que eran bastante escandalosas en esa época y sobre todo en los periódicos que llegaban a los pueblos a las tiendas y colgaba ahí la gente entraba a comprar su su mercado y ahí veía el periódico con esas fotos en primera página y esos titulares escabrosos y además por la radio los periodistas repitiendo diariamente la noticia a cada rato lo que ha pasado después entonces fue dando la hacienda de un señor espinoza que le estaba aportando dinero es que es lo lo grave pero como no le estaba aportando lo que pedía ya él estaba también recibiendo algún contacto con los comunistas que le estaban metiendo en la cabecera que había que sacarle no solamente a los ricos perdón a los conservadores y a los liberales sino a todo el que fuera rico había que sacarle plata entonces ya como que iba virando su mentalidad entonces fue y como el señor no le dio lo que le estaba pidiendo a pesar de que ya le había dado plata porque recordemos que a chispas lo llevaron al Quindío fueron los finqueros quindianos para que los conservadores no los mataran no les quitaran sus fincas entonces era como una forma de autodefensa que tenían los liberales frente a los conservadores que lo estaban robando y viceversa porque también del otro lado hacían lo mismo entonces este señor que le había dado dinero que era liberal lo descabezó y le mató a algunos de los que trabajaban en la finca luego en el municipio de Armero muy cercano fue a una hacienda y secuestró a dos menores de edad y a dos hijos del dueño de la hacienda y él les pidió cinco mil pesos de la época por cada uno de los muchachos que había secuestrado pero como se demoraron en mandárselos a pesar de que ya tenía la confirmación de que le llegaba el dinero los asesinó para dejar él en claro que a él le pagaban era cuando él decía y no cuando quisiera el dueño o el familiar estos fueron de los primeros secuestros extorsivos y fue también de los primeros asesinados en Colombia por los secuestros y como lo vamos a ver más adelante por un secuestro de un menor de edad también es que le llega el final de sus días a este bandido como veíamos también en la foto de las actividades el 13 de febrero asaltó un bus robó y violó a una muchacha de las que iba ahí y luego la dejó libre para que fuera a contar para que fuera a contar lo que había pasado entonces secuestró tres pasajeros y pidió rescate por ellos y claro a los pasajeros que secuestrar era porque ya tenían la información exacta de que ahí iban y que los dueños o los familiares mejor tenían con que pagar como vemos era un bandido muy liso muy cruel y que tenía siempre bien preparada cada acción que cometía para sembrar el terror y hacerse célebre entre los demás delincuentes y también si comparamos lo que estaba haciendo desquite por las áreas paralelas con chispas pues quiere decir que los dos andaban en una competencia y si vamos más allá nos damos cuenta que también el afán de sangre negra de irse para esa región donde había dinero era ir como en competencia con los tres porque todos querían notoriedad por el terror y ser dueños y todopoderosos igual que las mafias de ahora y también si vamos más hilando más delgado nos damos cuenta la enorme responsabilidad de los partidos políticos que sabían a ciencia y conciencia de lo que estaban haciendo sus cuadrillas o volteaban a mirar para otro lado o se reunían con ellos clandestinamente para motivarlos a que siguieran en las mismas luego vemos que se desplaza al municipio de Onda y así asalta otra hacienda porque no le han dado el recurso que le estaba pidiendo y de huella a cuatro personas más o sea su su fijación era dinero secuestro y degollar y violar mujeres y demostrar que era el terror lo cual indica que era una persona muy cobarde que seguramente frente a frente no hubiera sido tan agresivo pero que tenía el liderazgo suficiente para inducir a los criminales que andaban con él a que cometieran y este que está resaltado en rojo lo pusimos en rojo porque es lo más cruel que hizo de tantas barbaridades que hemos visto esta es la más cruel que hizo que se ha resaltado cada que se cumplen diez años en los medios de comunicación de la región lo renuevan y ahí en el sitio hay una virgen muy hermosa recordando lo que hizo el sitio se llama la Italia que queda entre la Victoria y Marquetalia Caldas no Marquetalia Tolima sino Marquetalia Caldas de donde salieron después muchos guerrilleros que terminaban unidos a Tirofijo y por eso Tirofijo le dio el nombre del Támaro a la región de Marquetalia en el Tolima perdón le dio el nombre de Marquetalia a la región del Támaro en el Tolima entonces esto es Marquetalia Caldas la real Marquetalia resulta que un lunes por la mañana era usual que esa región que era o es de filiación conservadora salieran los dueños de las tiendas de toda la región vinieran a Onda a venir a hacer las consignaciones en sus cuentas porque recordemos que para esa época no había bancos en todos los pueblos estos eran pueblos pequeños y entonces tenían que venir a hacer sus transacciones era a Onda o venir a comprar hayan todos recursos para comprar elementos para el campo para irse dotados y era común que la gente salía en volquetas y en chivas y las volquetas más eran las volquetas oficiales que estaban trabajando en el departamento iban y dejaban los obreros y dejaban el material y en de regreso recogían a montones de campesinos por el camino y los iban subiendo para que vinieran a los pueblos a hacer sus vueltas y así era el transporte luego regresaban en jeeps o regresaban en chivas entonces este señor sabía que ese lunes venía mucha gente con dinero y que la mayoría eran conservadores y había ocurrido en esos días que los tenderos de varios municipios de esos en particular los de la victoria se habían reunido con la policía y le habían pedido el favor a la policía de que pusiera un puesto allá en la región porque los tenían agotados estos bandidos en especial la cuadrilla de desquite pidiéndoles plata y entonces no les alcanzaba para mantener su negocio y pues estarle pagando a ellos y que ellos se comprometían a ayudarles a dar información pues no faltó quien los delatara que han hecho esa reunión y entonces los estaba esperando con lista en mano a sabiendas quiénes eran los que han participado en la reunión como ustedes ven era un tipo muy liso muy hábil tenía una una buena red de informantes porque esto es en otro municipio muy distinto a la zona donde donde él usualmente era famoso que era en Venadillo o en el norte del Tolima pero llegó hasta Caldas y también tenía informantes allá o sea que su poder del terror se extendía por la región y es curioso que estos tipos que son criminales y aterrorizan tanto de la ilegalidad como cuando están en la supuesta legalidad logran que la gente les copie y les sirva de informantes a pesar de que saben que próximamente van a ser las víctimas entonces vemos que ocurrió eso y esperó en el camino y de entrada comenzó a bajarlos y en una fin en una casa que todavía existe la foto inclusive está en internet de esa casa bajaban a uno por uno y los iban decapitando eso lo veremos adelante y de ahí pues ya el gobierno nacional se sacudió muy feo porque una de las razones con las que justificó esa masacre era que Adán asesinaba a un funcionario liberal en la región y que él le estaba exigiendo al gobernador que era conservador del departamento de Caldas que respondiera por ese crimen ya que era su amigo y se retiende que si era su amigo era uno de los que lo instigaba a que a que cometiera todo este tipo de barbarie y el tercer argumento que dio para esa masacre fue que el plan Lazo del ejército lo estaba persiguiendo mucho entonces que él estaba en guerra y esa era la forma de demostrar lo que hacía pero asesinó 39 personas otros dijeron que fueron 42 y 43 pero documentadas están 39 y el 21 de septiembre o sea un mes después de eso volvió ya al norte del Tolima y en el municipio del Líbano donde era más área de acción de sangre negra y de chispas entonces allí decapitó a otros 5 campesinos y vemos esa tendencia tan siniestra a decapitar gente y esa misma eso lo hizo por la mañana y por la tarde se desplazó a una vereda cercana que que se gastaría una hora de camino hora y media y sacó a otros 4 campesinos de otra finca y también los degolló o sea este era un tipo bastante cruel y decidido a hacer lo que fuera y la única forma era que pues tocaba eliminarlo y dos meses después de esto vuelve al Líbano o sea como el cuento de que el criminal vuelve al lugar de los hechos y en otra vereda que se llama El Salado una vereda muy cafetera muy cercana donde ha cometido este delito vuelve y asesina a otras 8 personas entre ellas 5 niños y entonces ya el país no aguantaba es que ustedes imaginarán esta cantidad de noticias y la presión para el ejército la presión para la policía la presión para el mismo gobierno como así que este bandido hace y deshace y no hay forma de localizarlo entonces le hacen una operación grandísima y se vuela hacia la zona de Manizales hacia la zona rural de Manizales y allí monta una emboscada y asesina a un soldado del ejército en una patrulla que se movía en algo muy parecido recordemos cuando vimos lo de lo de Desquite que Desquite también en la etapa final de su vida le hizo una emboscada al ejército en el sector rural de Pereira también asesinó un soldado entonces todo esto le va sumando en el pontuario y ya no hay forma de que el tipo haya sellado su destino final y aquí en el 64 sella el destino final de su vida es que regresa nuevamente al Líbano tenía la fijación del norte del Tolima entre otras cosas por esa competencia que tenían con Desquite y Sangre Negra de cuál era más cruel de los tres y regresó allá secuestró a un menor de edad pidió el rescate como estaba haciendo y como no le llegaba el pago que le estaba pidiendo puso al niño a que cavara la propia tumba después de que cavó la propia tumba le clavó un puñal en el corazón y él mismo lo descuartizó en varias partes porque como el niño no tenía la fuerza suficiente para hacer una tumba grande pues había hecho una tumba pequeña y entonces dijo que para que tuviera en el hoyo lo ha descuartizado y lo ha echado ahí entonces vemos que ese a grandes rasgos era el prontuario de este criminal y con el que estaba abriendo paso al final de sus días cuáles fueron los móviles y los resultados de esa masacre de la Italia bueno entonces hemos dejado nuevamente la masacre de la Italia aquí porque es que es increíble lo que pasó para mantener esa cuadrilla como todas las otras cuadrillas de bandoleros que había en la época se necesitaba dinero dinero y mucho porque iban creciendo y la cantidad de hechos de barbarie que se cometían eran muchos y también vemos que no eran únicamente ellos estos periódicos nos muestran la historia de lo que pasaba y que nos da a entender toda esa violencia multiforme que había en Colombia era que en la medida que estos bandidos se asentaban en esas regiones y causaban el terror en otras partes del país que en apariencia eran más más calmadas y que la gente no estaba tan sometida a eso y que eran pueblos tranquilos pues ya otro tipo de bandidos estaban causando el mismo la misma zozobra y aquí vemos que un titular del periódico El Cronista nos muestra que en Cundinamarca donde no había tanta violencia y era más tranquilo y era apacible también ya había bastante presencia de cuadrillas de ladrones de ganado ¿por qué? porque pues una cosa estimulaba a la otra si en tal región del país que era muy específica había había grupos que causaban terror ¿por qué no vamos a robar ganado? y era muy común que venían de noche a las fincas y se robaban el ganado y más en una época en que las fincas ganaderas eran territorios muy grandes como son algunas aún todavía y los dueños del ganado no notaban el mismo día que les faltaba sino a veces se demoraban hasta semanas en darse cuenta de que de un potrero se les han llevado un montón de vacas y estos bandidos lo llevaban lo transportaban en camiones y lo traían a Bogotá y lo vendían o en los distintos municipios o lo enviaban para otras ciudades entonces ya el desorden público se estaba complicando no sólo con los bandidos de chispas de esquita y sangre negra y Efraín González sino que también las cuadrillas de ladrones de ganado estaban aprovechando su agosto para hacer ferias y fiestas y inclusive algunas sin tener ninguna relación con esas cuadrillas para amedrentar más a los a los a las víctimas decían que pertenecían a una cuadrilla de esas que era como la filial era la la subsidiaria entonces eso hacía que los bandoleros como de esquite fueran más crueles para demostrar cuáles eran sus métodos y no los que le estaban enviando en otras regiones o los que alguna persona estaba diciendo y aquí vemos de esta masacre de la Italia en los móviles que la indujeron ya los resumimos que fueron la muerte de un dirigente liberal en el departamento de Caldas a manos de bandas de conservadores y que chispa de esquite se le atribuyó directamente al gobernador y le dijo que era el responsable de ese crimen no se sabe con qué argumentos pero solamente el hecho de que fuera del partido contrario a él el otro fue la venganza de la muerte del bandido que vimos ahora el que murió que era el responsable del asesinato del alcalde de Villermos en el 61 el otro fue la presión que le estaba haciendo el ejército con el plan Lazo en el Tolima y entonces por eso lo hizo en esa región para demostrar que él tenía presencia también en la región de Caldas y la victoria y que estaba dispuesto a hacerle la guerra al ejército y el otro móvil fue el de el de la ahora se me escapa bueno fueron cuatro móviles que los enunciamos ahora al de la reunión de los de los tenderos de la victoria y de Marquetalia con la policía pidiéndoles protección para no seguirle dando dinero entonces como vemos el bandido andaba muy bien informado tenía una capacidad de causar terror por medio de actos criminales y ya por último le declaró la guerra de frente al ejército y a la policía porque como vimos antes no estaba tan implicado contra las fuerzas militares que si lo buscaban como delincuente pero no no quería además del asalto que hizo con sangre negra para robar armas que ese fue el objetivo no quería enfrentarse directamente porque sabía que las cosas le complicaban pero allí ya le declaró la guerra al estado es célebre la foto del general Matallana que era coronel visitando a los campesinos allá prometiéndoles que así como hizo con chispas iba a hacer con desquite etcétera bueno entonces vemos la barbarie con que se cometió esto que los titulares de los diferentes periódicos y las crónicas rojas que publicaron en esa época que eran muy apetecidas por el público colombiano además de de lo que pasaba muestran muchos detalles de cómo era la situación entonces vemos aquí este pequeño mapa que nos alcanza a ilustrar está el norte del Tolima está el río Magdalena que los separa con Pundinamarca está más o menos señalada las acciones los sitios donde hizo las primeras acciones y aquí muestran al norte del Tolima y sur o norte también nororiente de Caldas porque se va extendiendo hacia el nororiente el famoso cacerío municipio de Marquetalia y por aquí era donde quedaba la carretera que bajaba hasta el puesto hasta el puerto de Onda en el río Magdalena donde los campesinos iban al epicentro abastecerse y a hacer una serie de gestiones y que los esperó en el camino entre Marquetalia y la victoria para asesinarlos aquí no en el departamento del Tolima donde era su área de acción sino en Caldas para demostrarle repito al gobierno y al ejército de que él podía operar libremente por Tolima Cundinamarca y Caldas y a imponer la ley ahora los detalles son atroces aquí vemos que decían que eran 42 personas después que fueron 39 vemos la foto un poco borrosa de todos los cadáveres alineados como los dejó desgollados vemos todas las noticias que iban a ir investigadores especiales que que desquite después de que asesinó a esos 39 personas reunió a las mujeres y los niños y les los arengó con amenazas de terror que una señora presenció como asesinaron a su esposo y los relató que desde hacía días como siempre se estaba anunciado que desquite iba a tomar acciones contra ellos que se iba a desquitar como decían bueno también cuentan que a solamente 5 los asesinaron a disparos que los demás todos fueron degollados a otros a otros los mataron con picas de esas que llevaban los obreros porque ahí también iban obreros de la construcción en el en la volqueta como les decimos a ustedes y también otros que cuentan sus historias personales esto lo publicaba por ejemplo el periódico el tiempo el periódico el cronista que tenía a un señor que se llamaba Víctor del Grado Prado que escribió varios libros sobre la violencia de esa región y que era el cronista que se le pegaba siempre al comandante de la sexta brigada para las operaciones contó que con los testimonios de los que quedaron vivos que los cosían apuñaladas o sea una barbarie increíble una cosa dantesca lo que hicieron estos bandidos esa mañana allá aquí vemos el periódico La Patria colocando fotos también el mapa del sitio las declaraciones directorio conservador aquí decían que eran 40 muertos que fueron 14 los vehículos asaltados o sea un poco de especulación y otro poco de realidad aquí dice que utilizó garrotes cuchillos y herramientas este es el testimonio de la señora Milagros Quintero que es una de las que sobrevivió los nombres de los de los muertos o sea ustedes imagínense todo eso siendo publicado y repetido por los medios el impacto psicológico que causaba y la desazón de que era imposible localizar la cuadrilla bueno aquí el espectador también habla de 42 muertos el sitio ese mismo día ese mismo día que ocurrió esa masacre el presidente de Valencia salía del país y era usual que cuando el presidente salía del país no se no quedara un encargado con funciones sino de acuerdo con la constitución el designado presidencial se posesionaba y una vez hacía su palomita y quedaba con sueldo de presidente de por vida todavía un dirigente de Huila Montalvo que fue presidente de Colombia por unos pocos días y ese día fue cuando Valencia viajaba al exterior y el el señor Montalvo asumió la presidencia y simultáneamente este señor Desquite que era liberal y estos eran conservadores acometía todos esos crímenes pero al mismo tiempo el país era ya descompuesto en la parte completa miren ustedes paro en ecopetrol y luego paro nacional es decir que lo que nos pasa no viene de ahora sino que y todo instigado por los comunistas aprovechando todo este desorden además porque los comunistas ya tenían contactos con con los guerrilleros liberales como lo hemos hablado para buscar jalarlos para el lado de ellos y aquí vemos otra parte en las páginas interiores de ese mismo día El Espectador complementando la información con lo que los periodistas llegaban allá al lugar de los hechos y conseguían de reporte de los sobrevivientes pero claro con el riesgo de que personas que ni siquiera estuvieron dieran versiones que iban cambiando los hechos parece ser que si fue cierto que los iban llamando de a uno en uno y los iban masacrando en forma individual para causar más terror y para amedrentar más a los que quedaron vivos pero pues los hechos nos indican cosas horribles miren ustedes como era la forma estos son los dos niños campesinos que secuestró y no le pagaron por la plata y los debolló luego este si es una de las víctimas otro niño de los que fue asesinado allá en el en el sitio de la Italia como ven son fotos escabrosas que hoy en día no se permitirían publicar por los medios pero fue lo que se publicó en su momento y es lo que quedó para la historia como muestra de esa barbarie de esa crueldad de estos antisociales aquí vemos otra otra descripción que hace Víctor Prado Delgado vi para él como se identificaba él en sus escritos de todo lo que cubrió allá en el sector de los hechos se ve la foto de los soldados revisando toda la heraria de lo que ha pasado aterrador aquí vemos cuatro de los sobrevivientes de la masacre que estuvieron ahí en el sitio y le contaron a Vipra Del todo lo sucedido y a los demás periodistas y ven ustedes campesinos campesinos nuestros padeciendo toda esa tragedia y teniendo que convivir con ese crimen y aquí vemos el cómo fue el sepelio recordemos que en el tiempo que no había carros fúnebres y cómo hubieran movido 42 cadáveres entonces los campesinos con los cadáveres alzados al hombro y desde luego los directorios políticos aprovechando para echarse su discurso que generalmente no era de conciliación sino incendiario contra los adversarios que en este caso eran los liberales entonces de ahí vemos que esta masacre marcó horriblemente lo que estaba sucediendo en el país porque paralelo con esto sabemos que sangre negra de esquite tiro fijo chispas y hasta Efraín González estaban haciendo también de las suyas con masacres similares entonces esto ya era la tapa y el país no podía aguantar más y a pesar de que el plan Lazo había causado muchos golpes importantes se veía que el problema no estaba resuelto y que necesitaba una acción mucho más contundente el ejército ejecutó una persecución incansable contra esquite y su banda hasta llegar a la eliminación en combate del bandolero ¿cómo se desarrollaron los acontecimientos anteriores a esa operación? bueno mi coronel entonces esta foto es foto de un entrenamiento militar y los periodistas la utilizaron para decir que lo estaban persiguiendo hasta con cañones de artillería y todas estas cosas pero bueno es parte de los despliegues periodísticos que se hacen en cada época ya vimos que después de este asesinato este tipo dos meses después comete otra masacre y otra y más secuestros hasta que llega al evento del niño que descuartizó en ocho partes y ya no no se aguantaba pongámonos en el en el pellejo de los comandantes de esa época la presión tan grande que debía haber para todas las unidades que hubo que no lo encuentran que pasa y eso debía ser un estrés tenaz porque a pesar de que lo estaban buscando que había unidades encargadas de hacerlo que la inteligencia estaba desarrollándose y nada que lo encontraban y el tipo cometiendo toda esta barbarie entonces por esa razón el batallón Colombia incrementó el trabajo de la persecución con vemos este tipo de posters y de y de propaganda que es histórica y que muestra un atractivo muy claro y que le iban subiendo los precios porque hay muchos volantes aquí tenemos el ejemplo era que estaban buscando específicamente a Desquite y a Tarzán que eran los dos más reconocidos criminales y a los que identificaban en todos los actos atroces pero con ellos andaban más andaban más bandidos de estos y le colocaban de una vez el formato del cheque por el valor firmado y todo lo que lo que lo que correspondía al pago de la recompensa para que la gente se diera cuenta que había que denunciarlos y lo que se estaba buscando en el fondo era que alguno mismo las cuadrillas lo vendiera que era lo más fácil era lo más pero se le extendía también a la población civil o sea se trabajaban los tres blancos a audiencia con acción psicológica las propias tropas motivándolas para que quien era la unidad que iba a dar debajo estos bandidos o a capturarlos a los pobladores civiles diciéndoles bueno aquí hay una plata que les sirve a ustedes para sus fincas entonces gánesela es una buena cantidad de dinero si en un peso de la época era mucha plata o a los mismos bandoleros de la cuadrilla diciéndoles indirectamente bueno si usted lo hace ahí tiene 100 mil pesos que prefiere seguir que prefiere ganarse 100 mil pesos o seguir allá y eran unos volantes hechos a mano de una manera muy práctica que lo hacían muy cercano con el campesino con el bandolero que nos parece que esa es la forma de hacer propaganda que se ha debido conservar porque es que esos formatos elaborados con fotos con fotos a colores soldados con el uniforme impecable y campesino o personas con corbata para mostrarse al campesino eso no le llega a la psiquis en cambio una cosa como esta que echa a mano y muy elemental como que le llega más a la psiquis al campesino porque es su forma de vida entonces esa persecución se incrementó muchísimo con las ofertas de recompensas y entonces las entregaban los días de mercado a la mano a los campesinos o pasaban helicópteros regándola por las veredas desde el aire vemos también aquí otros formatos con los cuales se inducía pero es que no era solamente descrito y aquí también vemos este tal punto rojo que fue otro que causó terror en el Tolima y que es de la misma época y cómo cambia el ofrecimiento de 20 mil a 100 mil pesos por sus crímenes esto para hacer el contexto de cómo se estaba manejando la presión implacable entonces repito presión militar presión de inteligencia militar buscándolo tratando de de organizar y la presión de la propaganda permanente eran parte de la de la forma como se hizo esa persecución entonces aquí viene la primera parte del final de chispas es que el coronel Matallana tiene su puesto de mando en el Líbano y y gobierna a las tropas o las comanda a las tropas tanto la policía nacional como el ejército en toda la región y por esos celos institucionales que hay se ha tratado de de darle la trascendencia a una institución sobre la otra y se ha desvirtuado y ustedes buscan en los en internet y encuentran en unos apartes en que la policía nacional se atribuye todo el en su historial el hecho con testimonios de miembros de la policía y el ejército también se lo atribuye de acuerdo con con la versión que que circula en internet pero mirando los documentos oficiales realmente lo que pasó es lo siguiente el coronel matallana era muy activo y se movía por toda la región iba y visitaba los puestos de policía visitaba los alcaldes visitaba la tropa que tenía regada hacía un ejercicio interesante de comando entonces tenía un control o un contacto directo con la policía nacional y había un teniente en uno de estos puestos que era muy muy echado para adelante le gustaba un teniente boyacense el apellido creo que es Alvarado y este oficial la tomó muy en serio y comenzó a trabajar con informantes entonces aquí es donde comienza la dicotomía resulta que los informantes vienen y le cuentan que en la vereda Junín del municipio de Benadillo el teniente estaba en otro pueblo estaba en Benadillo creo que es entonces viene y le cuentan que en la vereda Junín del municipio de Benadillo el teniente estaba en otro no en Benadillo sino en otro pueblo no recuerdo en este momento el nombre del pueblo entonces le cuentan que Chispa que Desquite le dio plata a ese campesino para que fuera y comprara las baterías para linterna y baterías para el radio el bandido no podía andar sin radio para estar enterado de las noticias y saber por el radio como que se decía de él y que que información conseguía entonces el teniente llamó al sargento del otro puesto de policía y se pusieron de acuerdo para hacer una operación pero como tenían que saber si había tropa o no había tropa del ejército por la zona llamaron al coronel Matallana y le contaron entonces Matallana les dio la siguiente instrucción les dijo ustedes organizen una patrulla de 15 eso era así en ese tiempo ni siquiera una patrulla organizada sino de 15 entonces el teniente se desplaza hasta tal sitio y ahí me deja dos policías de guías que conozcan para que el sargento X llegue con ustedes hice una y van a ir dando el golpe de mano con los guías que llevan esa fue la coordinación claro entonces cuando viene la explicación cada uno la quiere contar a su manera pero vamos a buscarle aquí la forma de contarla a como ocurrieron los hechos para ver que todos son héroes tanto policías como soldados y que no tenían necesidad de ponerse a pelear las dos instituciones por eso sino aquí lo que vale es el resultado entonces se hizo así se hizo la aproximación nocturna y luego vendría el desarrollo de los hechos que lo veremos más adelante pero lo importante de esta persecución no es si lo hizo la policía o el ejército porque ese bandido va a quedarlo de baja sino aquí lo importante es que si hubo una coordinación y que se planeó una operación muy bonita muy sencilla y que pues afortunadamente los bandidos no tenían en ese momento la capacidad técnica de interceptar las comunicaciones o si no hubieran oído todo porque fue hecha por teléfono y fue hecha imagínense ustedes por el teléfono de esa época que era en un telecom o era en un sitio donde fácilmente lo podían oír había que contar con la lealtad de los funcionarios de telecom que manejaban adentro los aparatos porque tal vez ustedes recuerdan que en ese tiempo los teléfonos no eran de clavijas y entonces el que hacía la llamada y marcaba los números al colocar las clavijas pues podía escuchar toda la conversación o podía interceptarla y afortunadamente no pasó pero se hizo esa coordinación la tropa arriesgó porque tanto los policías como se que se movieron como los soldados que se movieron hasta la zona pues estaban corriendo riesgos muy grandes el mismo informante que fue hasta el puesto de policía a informar que lo vio gente entrar al comando desde luego bueno son tantas cosas que pasaron que afortunadamente no 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 tuvieron mayor trascendencia y y se pudo hacer la operación entonces a grandes rasgos eso es como se consigue la operación que viene a partir del asesinato del niño que descuartizó que eso sí terminó de conmover la región y le volteó todo el el apoyo que antes le daban y en segunda medida que el campesino al que mandó a comprar las baterías aprovechó para irse de un pueblo a otro y le dijo a la policía como tenía la información y que luego el teniente de la policía muy hábil muy valiente pero sabiendo con quién se enfrentaba y lo que y lo que había de por medio y sin saber cuántos bandidos había con él prefirió hacer las cosas como eran al derecho y coordinar como en el ejército y el general matallana o el coronel matallana también hizo las cosas al derecho en lugar de quitarle el éxito a la policía nacional ni superponer instituciones le envió un suboficial especializado en contraguerrillas con una patrulla también entrenada para eso en infiltrarse y entre todos hicieron una operación muy bonita que la veremos enseguida ¿cómo es la topografía del área donde ocurrieron esos hechos? bueno entonces volvemos al mapa vemos la ubicación geoestratégica y vemos dos fotos que nos muestran lo que ya habíamos explicado que aquí en el sector occidental del Tolima está la cordillera central que es muy alta y tiene alturas hasta de 4.000 metros y que luego se descuelga vertiginosamente hasta caer al valle del Magdalena y entonces fácilmente en un sector se pasa de alturas muy grandes a alturas sobre el nivel del mar y los pisos térmicos son en forma escalonada aquí el mapa del pueblo esta foto del pueblo actualizado nos muestra cómo es la topografía vemos que si se va uno profundizando hacia el occidente va viendo cómo la cordillera va subiendo y ocurre el fenómeno de que estas pequeñas alturas que no son tan pequeñas no dejan ver al fondo las máximas alturas que también están cubiertas o por nubes o por nieves entonces vemos que va bajando los pisos térmicos a grandes rasgos hasta llegar a este que vemos abajo que ya es el río Magdalena sobre la región de Venadillo y Ambalema y ese sector entonces ese terreno era muy 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 variable y le facilitaba desde luego a los bandidos para venir a hacer sus actividades criminales en la parte plana semiplana o semiondulada y tener todas estas arrugas de la cordillera para escapar porque quien haya caminado toda esta zona sabe que una arruga de estas siempre tiene cursos de agua y esos cursos de agua se presta para cambiar mucho de dirección para pasar de un lado a otro para cruzar de una finca a la otra ya vienen los cultivos de café los cultivos de distintos productos y se va perdiendo la persona hasta el momento que pierde el sentido si va hacia el norte o hacia el sur en cambio un campesino tiene perfectamente ubicado su su ubicación o su localización si coge para la derecha hacia donde va hacia la izquierda mientras que quien no conozca la zona y no tenga esa habilidad pues simplemente tiene que recurrir a la brújula y al mapa hoy en día al posicionador para salir de esos sitios son las diferencias que hay para moverse y esa era la característica del terreno repito muy alto muy quebrado lleno de cursos de agua y en la medida que va bajando distintos pisos térmicos hasta que llega al valle ardiente del Magdalena ¿Cómo fue la operación mi coronel que culminó con la baja de desquite? Bueno entonces así fue la operación aquí esta foto tomada en el lugar de los hechos porque el coronel Matallán era muy muy dado a la publicidad y al bombo y entonces en las patrullas cargaban sus fotografías se ve perfectamente la prueba de que no fue una institución o la otra sino que fueron las dos instituciones las que lo hicieron y que todos participaron en el combate la prueba reina es esta foto ahí ven ustedes una foto tomada a la escuadra que va a entrar a salto a la casa o al sitio donde estaba y ven a ustedes aquí un agente de la policía al lado derecho y los dos soldados con sus fusiles al lado izquierdo más prueba no podía ser distinta a todas las versiones que le han dado fue una operación que lo que hay que reconocer es que las dos instituciones la hicieron al tiempo entonces ¿qué ocurre? ya habíamos quedado en el sitio en que llega la patrulla del sargento se baja de los vehículos porque hasta ahí hay vehículos y están los dos agentes de policía esperándonos y los conducen hasta el lugar donde los está esperando el teniente para dar el golpe de mano a la madrugada del día siguiente entonces se reúnen y comienzan a hacer la aproximación y se viene un diluvio universal esa noche según el testimonio de los que estuvieron ahí llovió como nunca llovía entonces los miembros de la patrulla analizan y dicen lo mejor que nos ha podido pasar es este diluvio universal porque nos va a permitir aproximarnos sin que nadie se dé cuenta hasta los perros ya van a estar escondidos y no ladran cuando pasemos y se infiltran hasta el sitio llegan a la casa donde el campesino tenía la información exacta de que estaba desquipido pero ustedes saben que bandido es bandido sin embargo campesino también es campesino y es muy malicioso entonces a las seis y media de la mañana lavados temblando de frío y quien sabe que más dificultades llevaba toda la gente que iba ahí ya estaban distribuidos en los sitios donde se calculó que era la casa y los sitios donde podía escaparse ya todo ese dispositivo estaba tomado y las patrullas eran mixtas entonces eso es lo interesante de la operación que las patrullas eran mixtas inclusive dice la historia que la cámara se les mojó o sea recuerden ustedes esas cámaras que se usaban en el tiempo que eran unas cámaras grandotas de blanco y negro que eso no se podía abrir el rollo porque si se abría se velaban todas las fotos pero para que vean cómo son las cosas de la historia que la cámara se mojó cruzando las quebradas y todas esas cosas y sirvió para tomar las fotos entonces son cosas que pasan que uno no no explica pero así ocurrieron entonces la patrulla se dividió y quedó combinada en todos los sectores fue un acierto del oficial y el suboficial ponerse de acuerdo para que la operación se hiciera así y se hizo combinada las patrullas entonces cuando golpean la primera casa sucede y pasa que el señor ya no estaba allí y estaba era una señora un señor y un niño que naturalmente dijeron guerrilla por aquí bendito esa gente no viene por aquí si nosotros lo que somos es trabajadores pero desde luego lo que uno encuentra en la casa lo que la patrulla encontró en la casa el teniente de la policía y el sargento que revisaron encontraban que no que había como señas de que de que había habido más gente por la cantidad de platos que había habido que la señora estaba lavando y es que cuando duerme alguien en una casa por más de que se trate de organizar quedan como señas de que esto aquí no es normal aquí hubo gente que durmió entonces el sargento le recomendó al teniente le dijo hagamos una cosa dejemos aquí esta gente con un soldado y con un agente y no se mueve nadie la casa para ningún lado y vamos a requisar entonces fueron y buscaron al campesino que estaba escondido con otra patrulla no se podía dejar ver el guía y él les dijo pues yo creería que se movieron para tal lado entonces sin pensarlo dos veces mi teniente y mi sargento se movieron para allá y ahí se armó el combate y había una quebrada grande Desquite alcanzó a correr hacia el lado de la quebrada pero por la parte de atrás de la quebrada ya le habían colocado un cierre entonces no tenía forma de evadirse sin embargo ellos estaban buscando avanzar quebrada arriba tratando de eludir el combate y ya se estaban yendo entonces en una de esas un disparo mató a uno de los bandidos cayó ese entonces desquita en ese momento como que se iba se descontroló y corrió detrás de una piedra a una piedra grande a posicionarse y desde ahí disparar a la tropa que lo venía persiguiendo y resulta que un soldado que estaba en la parte más de atrás le tiró una granada y la granada lo dejó herido entonces tuvo que salir a dar blanco y los otros también y ahí en la siguiente etapa del combate cayeron todos cayeron los cuatro entonces esto fue una noticia nacional imagínense ustedes la muerte de Esquite los titulares eran así como este cayó de Esquite una descripción un poco de novela un poco de fantasía ya por parte de los periodistas cada uno quería tener la versión actualizada comenzaron a recordar los hechos que ha cometido como sucede siempre que lo que participó con sangre negra que cuántas horas duró el combate la persecución bueno ya le montaron todo lo que ustedes se imaginan que pudo haber pasado en ese momento pero lo cierto es que el señor Aranguren estaba muerto aquí vemos otra foto de los bandidos que cayeron al lado de él ya colocados en ataúdes y vemos la mujer de Esquite también allá completamente fuera de circulación como dice el presidente Duque y había una cosa que pues en este momento es muy cuestionable pero que en ese momento en esa época se hacía que era que colocaban los cadáveres para exhibición pública imagínense ustedes eso los que colocaban en exhibición pública para que la gente se diera cuenta de cómo terminaban los bandoleros y el final de los mismos eso pues contra la dignidad humana y todo no se debía hacer pero se hacía en esa época bueno y aquí vemos otra de las fotos de la famosa cámara que se empujó que es increíble y están los soldados y los policías porque los policías también llevaban casco en esa época al lado del bandido y le colocan el fusil con el que tenía y los soldados posando y la publicaron en los medios eso ya pues imagínense ustedes publicar una foto de esta del problema que se le armaría a la policía o al ejército hoy en día si se publicara una foto de esta al lado de un bandido muerto y como vemos aquí ustedes ven la señora la mamá de de Aranguren cuando van y le dicen donde está el cadáver va y se acerca y lo besan la señora besando el cadáver de su hijo al final que ahora su hijo para la mamá nunca hay hijo malo y aquí están los soldados de policía militar y civiles del área mirando los hechos y aquí la señora que se ve por sus rasgos y por su su característica tendría en ese momento unos 45 48 años de edad y se nota que era una mujer muy bella en su juventud y que tenía como cierta clase que no era una persona de 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 una mentalidad de criminal ni nada sino que su hijo le salió así de malo que culpa tiene la señora ahí está son fotos para la historia y el recuerdo de de lo que le pasó al país en esa época entonces aquí en esta época en esta foto vemos al teniente de la policía nacional con casco y con unos oficiales de la policía y del ejército reunidos con el general Correa que era el comandante de la sexta brigada hablando de la operación entonces grande rasgo de eso fue la operación mi coronel González gracias mi coronel ¿cuál fue la trascendencia de la muerte de Desquite? bueno entonces vemos que allá en pleno venadillo Tolima en un potreno se organizó la ceremonia militar para condecorar a mi teniente de la policía a mis sargentos a los soldados del ejército por esa gran operación y vemos aquí una foto histórica y muy bonita muy interesante al centro el general Jaime Fajardo el comandante del ejército a la izquierda el director nacional de la policía y al comandante de la sexta brigada en la foto para haciéndole los honores militares y luego pues hay un montón de fotos ya históricas de las condecoraciones esta por ejemplo es posterior a la ceremonia donde está el oficial explicando ya más en detalle y está el director de la policía nacional escuchando el testimonio de su subalterno al comandante del ejército ahora ya hablando de la trascendencia estratégica de la muerte de este bandido surgen un montón de elementos y de datos que sería largo analizarlos pero vamos a tocar algunos con el propósito de formarnos una idea este golpe si ustedes lo ven ocurre en el 64 es antes de la muerte de Esquite pero si le causa un impacto muy fuerte muy fuerte a los tres partidos porque ellos no pueden negar que están dirigiendo la guerra a pesar de que en público lo niegan pero ante la ética la moral y ante el país se sabe que ellos son los que están dirigiendo eso y la muerte de este bandido que ha causado tanto horror porque suponemos que todos los que estamos escuchando esta historia en este momento estamos impactados con lo que hacía afectó muchísimo al partido liberal en particular a los del MRL que eran los que le daban más apoyo pero también a los comunistas que estaban buscando hacer contacto con él para integrarlo a sus guerrillas y eso nos desprestigiaba ante el resto de la guerrillerada que hubiera un bandido con tanta amorosidad y a los dirigentes regionales de los partidos pues tenía que ponerlos a reflexionar si seguían en esa tónica de estar promoviendo la invasión de tierras el robo de tierras y la violencia y muchas cosas más pero en síntesis a los tres partidos les dio un golpe muy duro la muerte de este bandido porque fue un un hecho dantesco además la forma como se manejaba en ese tiempo de exponer los cadáveres en público y de reproducir todos esos testimonios dantescos ya algunos más desfigurados de lo que eran o lo que han sido por la misma forma como lo publicaban los medios pues causaba impacto pero aquí demostró una cosa importantísima que el trabajo conjunto de las fuerzas armadas que se iniciaba en esa época tenía que continuarse y que tanto la policía como el ejército tenían que estar intercambiando información y no tener celos interinstitucionales porque eso lo único que ayudaba era que los bandidos fueran más fuertes en cambio aquí al contrario donde hicieron una coordinación muy sensata entre unos y otros se logró un golpe espectacular y las dos instituciones quedaron muy bien posicionadas aquí vine ya dentro del plan Lazo parte del plan Lazo esa combinación de lo que tanto insistía el general Ruiz Novoa además de la operación militar haya que meterle mucho trabajo de inteligencia y mucho trabajo de opción psicológica para que la población estuviera del lado de las tropas para que las tropas tanto de las fuerzas militares como de la policía sintieran una integración total un compromiso total en la búsqueda de estos bandidos y también para que los bandidos se sintieran desarticulados porque se sentían muy presionados la sensación de aclimatación de paz en la región fue espectacular es como si le hubieran quitado un peso enorme de encima a todos los habitantes de esa zona es como si le hubieran dicho al país aquí llegaron las fuerzas militares y la policía a traerle la tranquilidad estamos con ustedes y lógico después lo que se hizo ahí de la acción sin comentar de peluquear los niños de vacunarle las mascotas y todo lo que se hacía en esa época pues le trajo una sensación bonita de paz a la comunidad que lástima los gobiernos no siguieron aplicándola porque si no la paz se hubiera conseguido más rápido en el país y se hubiera evitado tanta sangre y tanta violencia y desde luego fue un éxito trascendental para el plan Lazo porque este sujeto era como el cura Pérez como el mono Carlos Antonio Lozada como Iván Márquez como todos estos delincuentes que son famosos ahora era en ese momento el que ocupaba primeras planas y ya era completamente estresante saber que abrir el periódico todas las mañanas y tener la información de que descabezó a no sé cuántos en tal parte que violó no sé cuántas mujeres que le quitó la cabeza a los niños que los degolló que les abrió el vientre que todo lo que publicaban acerca de lo que hacía era algo aterrador entonces para el plan Lazo que estaba empeñado en eso fue un éxito grande y para el general Ruiz Novoa que era el ministro de defensa una demostración más al país de que la solución no era solamente militar sino con el compromiso de todas las instituciones para que eso no ocurriera más y eso pues en síntesis serían los aspectos trascendentales de la baja de este bandido por él González entonces mi coronel para poner en el presente estas lecciones del pasado cómo se explica que tantos años después de estos acontecimientos tengamos todavía que enfrentar grupos terroristas con ideas comunistas y de izquierda que ocasionan un gran costo social en la protección que se debe dar a la población contra la criminalidad recursos que deberían emplearse en desarrollo y progreso nacional circunstancias debidas también al inepto manejo político de quienes gustan de gobernar sin verdadera inamidad y vocación pues mi coronel la respuesta está ahí precisamente en esto es que el problema es político pero no político partidista es político de concepción de estado de desarrollo de buscarle soluciones a temas complejos que facilitan que esto ocurra de educar la población para que se polarice más y piense más en un país unido e integrado para que donde hay riqueza que generalmente atrae violencia se eduque tanto a los dueños de la riqueza como a los que van a depender de esa riqueza que es una construcción conjunta y no un odio de clases o un odio de violencia y que nos quitemos de la cabeza con un proceso largo de educación esa polarización que se nos ha metido que no que lo único que cambia es de actores pero no de mentalidad y lo vemos ahora que posible que increíble como si usted 60 años después y no solamente tenemos grupos terroristas haciendo cosas parecidas o peores que esas sino que tenemos a la dirigencia política en la misma en la misma tónica de estar incendiando y generando polarizaciones con el ánimo de buscar votos y pongo un ejemplo concreto hace dos días en Cúcuta pasó algo terrible con la muerte de dos uniformados de la policía nacional luego de un acto terrorista que se iba a perpetrar allá en el aeropuerto de Cúcuta y cuando uno esperaría la solidaridad de todos los partidos políticos para invitar al país a aclimatar la paz y a denunciar a estos bandidos sale el señor Cristo que es uno de los promotores de la paz de Santos a decir que es culpa de Duque y que le quedó grande la solución al problema y que se le salió de las manos y que es un gobierno inepto o este señor Petro que es como cada vez que habla parecería que estuviera empeñado en destruir todo lo bueno que tiene Colombia criticando que eso es culpa del gobierno por no hacer la paz con los bandidos por no entregarles el país y esas polarizaciones tan tenaces son las que no han permitido que haya políticas claras entonces la política colombiana ha sido de polarización y no de construcción y ahí está la explicación a que sigamos 60 años después metidos en los mismos problemas o peores la real historia pendiente por contar por parte de los actuales grupos criminales comprometidos a presentar como reparación y que es parte importante del acuerdo pero que hasta el momento no la han cumplido finalicemos con la invitación a otra historia no contada por parte de la fundación excelencia y liderazgo y transformación y las palabras de su presidente bueno mi coronel entonces tenemos que para la tarde noche de hoy vamos a hacer un análisis de lo que está la situación en latinoamérica concreta con los diferentes países con chile con brasil que anoche este señor nos dio eh dris galley nos dio una información muy interesante acerca de de lo que ocurre en brasil pero tenemos elecciones en chile tenemos el problema de la pandemia en eeuu que no le deja levantar la cabeza al presidente biden su política exterior hacia latinoamérica no ha sido clara entonces la queremos analizar esta noche en el conversatorio normal y mañana por la mañana vamos a ver aquí en este espacio en este espacio lo que las FARC llamaron la campaña bolivariana para una nueva Colombia que presumía la toma del poder en 1989 con todo un proyecto estratégico cómo avanzaron y qué no avanzaron en eso y el daño que le causaron al país y la importancia de la operación en Casa Verde para desarticular ese plan y por la noche para terminar ya la jornada académica de este año tendremos con ocasión 17 de diciembre 191 años exactos del fallecimiento del libertador Simón Bolívar un recuento de lo que fue la visión geopolítica del libertador y entonces ya suspendemos por el año 2021 nuestra actividad académica que la retomaremos a principios del 2022 y les estaremos comunicando oportunamente cuando reinicia este ejercicio respecto a estos esta tarea hoy llegamos a la número 44 mañana será la número 45 y realmente resulta aterrador porque hay material para hacer por lo menos 1500 sesiones de esta recordando hechos y reconstruyéndolos para que la memoria no se olvide y la tarea de la fundación es lo posible dejar todo esto reconstruido pero también nos debe poner a reflexionar a todos como sociedad que no debemos seguir así no podemos seguir así Colombia no puede seguir así esta polarización esta violencia hay que pararla y hay que educar la gente porque hay miles de estudios y dicen que no que esa violencia no tiene nada que ver con la violencia urbana como que no si los desplazados vienen de allá y ahí vimos que en Cundinamarca ya se estaban formando grupos de avigeos estimulados por lo que ocurría en las otras zonas que hay que trabajarle en todos los campos del poder es cierto pero además de todos los campos es en todas las áreas de responsabilidad del gobierno y en la educación para nuestros dirigentes políticos que tengan cada día más conciencia de país es una tarea larga pero hay que hacer entonces los invitamos a escuchar para el cierre el mensaje institucional como siempre la verdadera memoria histórica del conflicto armado en colombia con el propósito de preservar la memoria histórica resaltar el heroísmo de nuestros soldados marinos pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas la fundación excelencia liderazgo y transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7 y 30 a 9 de la mañana por nuestros canales de zoom y facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas no olvide su cita con la historia testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19 el EPL las FARC el ELN el PRT la corriente de renovación socialista y el Quintin Lame bueno pues muchísimas gracias a todos mi coronel González y nos vemos a las 6 de la tarde gracias mi coronel claro que sí estaremos pendientes de la nueva charla